Hola, ¿qué tal? Soy Gregorio Saldinas, tengo 18 años, tengo para 16 años y estuve 9 años en el Teletón, Coahuila. ¿Cómo han cambiado las cosas? Desde mi cara, desde mi cuerpo, desde mi forma de ver las cosas, desde ser ese niño gordito, simpático, alegre que todo el mundo conocía. Ahí prácticamente ya son 10 años, 10 años de mi vida. Lo que se estaba complicando era para ponerme una camisa. Y me dijo, mi mamá, te vas a tardar 40 minutos. Y era muy difícil, porque yo recuerdo que me ponía una camisa y sudaba, como no tenía esa idea. No sé, me sé que con esto no puedo. Y me tardaba como 10, 15 minutos, pero al final me la ponía. Ahorita ya me tardó 3 minutos, 40 segundos en ponerme una camisa. Yo empecé con una andadera cuadradota y justamente cuando entré en el Teletón, pues yo entré en muy malas condiciones. No tenía la fuerza, no tenía la habilidad, no tenía la capacidad para aguantar una terapia. Porque te lo juro, era de que yo llegaba, me sentaba y yo lloraba. Me acuerdo que lloraba un chorro porque me dolía hasta lo que no tienes idea. Sinceramente, cuando yo la empecé a usar, tenía miedo, mucho miedo. Gracias a que el Teletón me enseñó que la discapacidad no es física, sino que está en tu mente. Si tú tienes límites, es porque tú quieres. En la escuela fue una etapa muy difícil. Yo me acuerdo de mi mamá, que yo le decía, mamá, pero ¿por qué yo no soy como los demás niños? ¿Por qué yo no escribo adentro del renglón? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no puedo? Yo batallaba mucho y batallé mucho para aprender a leer y para aprender a escribir. ...preparatoria a uno de los más notables deportistas de alto rendimiento del estado de Coahuila de Zaragoza. Salinas Bernardo Carlos Gregorio. Tenerlo todo es saber y valorar realmente lo que tienes. Es trabajo. Yo me acuerdo que trabajaba con pesas pequeñas para trabajar el tronco de la espalda y todo. ...y que yo batallaba demasiado. No estaba yo listo. Y de ese niño que no podía hacer las cosas, de ese niño que antes no tenía fuerza, hoy es un niño fuerte. Hoy, gracias a mi familia y a toda la gente que me rodea, soy quien soy. ¡Gracias! 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 Gracias.